¡Arriba, corazones! ¡Bienvenidos! Esto es... ¡Chéngase que pueda! Hoy es lunes, 10 de abril, y tenemos un programón con muchas cositas para contarles. Pero antes, saludemos a Kelly. Ya me quería avanecir en el rincón de las castigadas. ¿Vienes ahí? Ahí. Ya sé. Disfruten, muchachas, disfruten. Y bueno, tenemos un invitado, familia, un gran invitado, amigo de todos nosotros. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Él es Fernando Arau. ¡Fernando! 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 Uno de los más queridos de la televisión hispana. ¡Qué invitadaso de lujo tenemos! ¡Hombre, por favor! ¡Qué herida! ¡Tanto tiempo! ¡Bienvenido! ¡Esta semana nos vamos a divertir mucho! ¡Eso! ¡Hemos cortado, hemos cortado el elenco. Antes éramos como 40, pero cortamos para que tú salgas tan larga la bienvenida. Sí, bueno, ya... ¡Me marearon todos los delencos! Salva ya las castigaditas. ¡Fernando! ¿Qué pasó? ¡Te afirma de lo mejor que está de este lado! Ya te vamos a mandar para allá. Oye, me dicen que te encanta el mitote, ¿verdad que sí? ¡Me encanta! Vengan esto por aquí, siéntense por ahí y cuidado con Batman, que hoy está como más cómodo. Este va a ser su trono, su trono durante toda la semana. ¡Aplausos! ¡Hasta con Batman, te veras! ¡Muy bien! Señorito, vámonos al mambo. Oiga, ha tenido usted que vivir una separación recientemente y apenas está descubriendo cómo manejar pues esta nueva etapa de su vida. Pues así lo está viviendo mi querida amiga Galilea Montijo tras anunciar su divorcio del padre de su hijo. Y la encontramos al llegar a sus vacaciones luego de pasar unos días con sus amigas. A esas pues que no veía hace mucho tiempo, pero que seguramente ahora podrá disfrutar mucho más. Vean. ¿Cómo se disfruta esa etapa de la soltería? Con todo. ¿Qué tan difícil ha sido para ti esta parte de la separación, el encontrarte a ti misma? Obviamente cambia muchas cosas, pero estamos muy bien, gracias a Dios. Estamos muy bien, muy tranquilos. Mi niño le tocó irse con su papá. A mí me tocó irme por primera vez después de muchos años que no lo hacía. Bueno, lo hice varias veces con amigas. Y muy bien, muy contenta. Justamente ese secreto para una buena convivencia con el padre de tu hijo y que al final le cuentas, pues tu hijo crezca en un ambiente sano. Pues eso es lo más importante, ¿no? Nuestros hijos. Pero, pues nada, siempre hemos llevado, tanto con su exmujer como ahora yo, llevamos una gran relación. ¿Te costó trabajar encontrarte a ti misma? A lo mejor las costumbres de una relación de pareja ya no son las... Es difícil. Una separación es un duelo y son momentos difíciles. No te voy a decir que es lo mejor que me ha pasado, pues no. ¿Qué recomendación justamente darle a esa mujer que a lo mejor está pasando por un proceso que no siempre son fáciles? Yo no soy nadie para dar recomendaciones, pero sí te puedo decir que lo mejor siempre es pensar en nuestros hijos, ¿no? Es fácil siempre tener el apoyo de papá. En estos casos, pues ahora hay que ponernos de acuerdo quién se lo lleva a un viaje, quién se lo lleva al otro. Es difícil. La cotidianidad es que sí, pero ahora está... Es la parte más difícil. Es la parte más difícil, pero bueno, nada. A echarle ganas todos los días, muchachos, que no nos queda de otra. Y bueno, sí, ella lo dijo, pues el divorcio es un duelo y qué mejor que unas vacaciones, ¿no? Para que sea más suavecito. Mi Julia, a ver, la neta es que donde hubo fuego, cenizas quedan, pero el viento con el tiempo se las lleva. Y eso le va a pasar a mi querida Galilea Montijo, porque obviamente al principio uno cree que se le murió a alguien, si más o menos no se murió una relación, pero esa gente que es guerrera, esas chavas que en la mañana abren los ojos y dicen, ay, no, con todas las cosas que tengo que lidiar, los papeles que tengo que arreglar. Y todavía agarran la fuerza de levantarse y decir, va por mí y por todas las viejas que están pasando un momento difícil en este día. De verdad, mis respetos, Galilea, es una etapa, va a pasar. Y aparte me gusta cómo estamos tomando las cosas últimamente. Cada vez veo más fiestas de divorcio. Oye, yo no organicé ninguna, ¿me debo dos? Debería de hacerme dos fiestas de divorcio. Qué fuerte. Porque entonces la gente ahora celebra también que volvió a la frontería y está feliz. Y debe hacerlo, claro. Además ella trabaja muchísimo, trabaja muchísimo. Sí, se lo merece. Vamos a ver qué dice Kelly. Oye, muy ejecutiva, ¿no? Hoy vengo bien ejecutiva pendiente de un empresario. Pero bueno, yo que siempre vengo de la misma universidad esa de Carla, pero con una hija. Les cuento que yo siento, según mi experiencia, que Galilea, ella vivió su duelo en plena separación. Ella, cuando estaba separándose de su esposo, vivió ese duelo de la mujer que quiere llorar, que vive una montaña rusa de emociones. Y por eso se va de vacaciones. Porque yo cuando me divorcié, uno no se quiere separar de su cachorro. Hoy, un día celebro, soy feliz porque soy una mujer divorciada. El otro día no quiero salir de mi casa, quiero estar arropada llorando. No quiero que se lleven a mi hijo. Estoy en un constante duelo. Yo no podría hacer lo que está haciendo Galilea. Por eso, yo creo, según mi experiencia, ella ya vivió su duelo hace mucho tiempo. Kerli, pero tú sabes que en el caso de Galilea Montijo y también de su compañera de hoy, Andrea Legarreta, no se pueden comparar con el común de la gente que está atravesando la dura situación de una separación, de un divorcio, porque ellas son, al final del día, role models. Son mujeres que la gente admira. ¿Son qué? Modelos a seguir, modelos a seguir. Hay mujeres que las ven a ella todas las mañanas, mañana tras mañana, donde están dándoles consejos para la salud, para verse bellas, para lo que sea. Entonces, no pueden dejarse caer. Yo pienso que la procesión, en el caso de ella, puede ir por dentro, independientemente que haya sido un divorcio traumático. También, a la hora de salir ante la opinión pública y explicar las razones por las cuales se separó y por las razones por las cuales ella está pasando sus vacaciones separadas, y su hijo con su ex marido, etcétera, etcétera, es porque tiene que seguir dando lecciones al mundo, porque eso es lo que se espera de ella. No, Lucho, ya vivió esa procesión hace mucho. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que Galilea Montijo también es una mujer que no necesita darle explicaciones a nadie. A pesar del formato en el que ella está, y es verdad que muchas mujeres la siguen, la escuchan, esa mujer es una mujer de decisiones, que sabe lo que hace y que también es muy inteligente para tomar dichas decisiones. ¿Puedo dar mi opinión? No, pero no sobre él no sobre él o sobre ella, sino quiero como un dato especial, estamos frente a la generación más grande de padres divorciados que existen en la historia de la humanidad. ¿Y qué? ¿Que no le importa a la gente? O sea, ¿me divorcio ya? No, y entonces se habla, no, es que ella debe estar sufriendo, él aquí, y el niño, el niño es el que está pagando a final de cuentas los platos rotos, pero porque eso de los divorcios ya sabemos cómo es el asunto y yo también me debo una fiesta, y entonces... ¿Cuántas veces te han divorciado? No, 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 yo me he casado tres veces, pero con la misma. ¿Pero tú cómo ves que ella se vaya y deje a los niños? ¿Lo ves bien? Sí, está bien, bueno, se lo merece cualquier persona, porque cuando los padres se van de vacaciones, después si se van con los hijos, regresan dispuestos a irse de vacaciones, porque si te vas con los hijos... O sea, si te has casado tres veces con la misma, te has divorciado dos. No, lo que pasa es que la primera vez me casé cuando era hippie, me casé por paz y amor, y después la segunda, como ya me contrataron para venir a Estados Unidos, entonces le dijimos, oye, pues vamos a casarnos, porque si no vas a llegar como indocumentada. Claro, era como casi obligado. Y entonces la tercera fue aquí, cuando ya cumplimos 30 años de casamiento. Claro, claro, muy bien. Pero ya no. Yo dije, ¿qué quieres hacer? Dime lo que quieras, yo lo hago. No, pues que me quiero casar por la iglesia. ¿Y te casaste por la iglesia? Y entonces me casé por la iglesia. Y después, pues ya duramos 40 y tantos años, que para mí fueron 40 y tantos minutos. Uy, Dios mío, Dios mío, vamos a ver qué dice. De lo rápido que es tú. Oigan, sí, estamos en una generación que la mayoría de las personas están divorciadas, pero yo soy de la idea que cada quien haga en su vida lo que quiere y que se le dé su regalada gana. El divorcio no es el fin de una vida, es la realidad. O sea, dicen que empieza la vida cuando te divorces. Yo por eso nunca me voy a casar. Bueno, igual, como dije yo, yo creo que Gali trabaja muchísimo. Hay que dejarle tiempo también que disfrute y que también viva su nueva etapa. Yo la voy a ver la semana que viene, le voy a preguntar. ¡Ay, me lo lavas, me lo lavas! Como buena amante de la moda este fin de semana, Geraldine Bazán asistió a un super evento aquí en la ciudad de Miami donde pudimos platicar con ella en el que parece ser uno de los mejores momentos de su carrera, lejos de las polémicas. Sin embargo, ahora después de hablar con nosotros, sufrió un duro golpe emocional por la muerte de un ser muy, muy querido. Se encuentra tan bien, tan esbelta y tan empoderada como nos tiene acostumbrados. Geraldine Bazán causó sensación este fin de semana en una pasarela de moda organizada por OnePlus One TV, la compañía productora del empresario Federico Díaz. Además, la socialité mexicana nos dejó saber en sus redes sociales que ya estaba mucho mejor de su rodilla después de un percance que sufrió esquiando hace dos años. O sea, no al 100% aún, porque soy un poco vaga por eso de la rehabilitación. O sea, sí la tomé, no como debería haber provecho, pero estoy mejor, ando en tacones y demás, pero bueno, siempre un poco la fricción, ya también bajar su escalera. Esto me entenderá la gente que ha sufrido una lesión de rodilla así, porque pues me la destrocé, me operaron, me quiso, o sea, todo. Entonces, realmente, bajar su escalón, y sobre todo con tacones, es un poco complicado. Y después de vivir unas fechas tan señaladas como Semana Santa, le quisimos preguntar a Geraldine por la religión y sus creencias. Definitivamente creo en Dios, nací en el nicho de una familia católica. No te puedo decir que soy ferviente de la iglesia, pero por ejemplo, cuando hice primera comunión, mis hijas, Elisa, hizo primera comunión, mirando esta iglesia de Sismo, pero que es muy importante que los niños tengan los valores, y finalmente tengan el conocimiento de lo que significa Dios, de lo que sucedió, ¿no? Desafortunadamente, horas después de grabar esta entrevista, la actriz sufrió un duro golpe, y es que Sammy, el perrito que la acompañó a ella y a su familia desde que estaba embarazada de Elisa, falleció. Por eso quiso despedirse con este post de varias fotos dedicadas al Cannes, igual que lo hizo Gabriel Soto e Irina Baeva. Una partida que nos confirma que la relación entre el actor mexicano y la rusa sigue en pie y que, por otro lado, también existen puntos de unión entre Geraldine e Irina, y es que la muerte de un ser tan noble une a todo el mundo. ¿Están de acuerdo? Los escuchamos. Ya ven, ya ven, ya ven, señores, que tras la tormenta puede llegar la calma. Bueno, al menos eso parece, según los mensajes que postearon tanto Geraldine como Irina, pues sin duda tienen mucho más en común de lo que nosotros imaginamos. Pero, ¿en qué calma? ¿En qué calma ahí ves tú, Julián? ¿Has visto las redes sociales, por favor? Sí, ¿qué pasó? Estoy de verdad harto de cómo están despotricando en contra de Irina. Siempre pasa lo mismo, en contra de Irina, venga, porque es la rubia, porque es la extranjera. Y al final lo único que ha hecho ella es subir y compartir la fotografía de un perrito que se llama Sammy. ¿Pero por qué? Que al igual que Geraldine, oye, ¿desde cuándo está Gabriel Soto e Irina Baeva? Seis años, que sepamos, ¿eh? Que sepamos seis años y ahí está Irina, pues dándole de cuidar al pequeño, pues sacándole hacer pipí, popó y ya está. Y tiene todo el derecho. ¡Hurrar en la herida! 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 ¡No, señores! ¡No, señores! Mira, yo entiendo una cosa, que este perrito es parte de la familia. Entiendo muy bien que ha sido parte, a su pesar, de esta separación familiar entre Gabriel Soto y Geraldine Bazant. Y al perrito le ha tocado, tanto como a los niños, porque se vuelven hijos de nosotros los perritos, estar saltando de un lado a otro. Pero ya todo el mundo sabía que ese perrito nació prácticamente cuando nació la relación de Gabriel y Geraldine. ¡Seis años! ¡Qué necesidad, Alex! ¡Qué necesidad tenía de hurrar en la herida! ¡Qué necesidad tenía de meter la cizaña! ¡No había necesidad de hacerlo! ¡Por favor, Alex! Según la ley de los Estados Unidos, la custodia compartida canina indica que si hay niños de por medio, el perrito tiene que estar donde están los niños. Y te recuerdo que los niños... ¡Vanessa! 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 ¡Que Vanessa me agarre el bombillo! ¡Yo te voy a decir algo! ¡Kelly! 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 ¡No, no, no! ¡Les voy a poder estar! ¡Kelly! ¡A ver, tranquilo! ¡Me niego! ¡Kelly! ¡No puede ayudar la regla, por favor! ¡Y bomberos! Si no se pone la pila, también lo suspendo yo. ¡Que se comporten! Yo les voy a decir algo. Esa Irina es una igualada. Lo que está buscando es protagonismo, posesión y marcando territorio. Como queriendo decir, ese perro es mío. Es una igualada. Es una igualada, chicos. ¿Por qué estas noviecitas ahora de los ex son todas iguales? Seis salgo haciendo telenovelas para poder dar de comer al perrito y ahora no tiene derecho a poner una foto en las redes sociales. ¡Que no tiene derecho! ¡Por favor! ¡Ya me te diré, Alex! ¡No te metes! A ver, yo creo que Fen quiere decir algo. ¡No, no, no! Es que estoy viendo acá. Me tiene ganas de pararme y cerciar a alguien. ¿Cómo hablas tú, la mexicana? ¡Ay, papá, papá! ¿Y eso que no traigo micrófono, amiguitos chicas? Si me lo dieran, otra cosa sería. No me vengan a hablar, me tienen aquí amarrada. Yo creo que hay acciones innecesarias en esta vida que simplemente uno se las tiene que guardar para uno, pero esa soy yo. Irina Baeva es otra cabecita diferente a la mía. Ahora, lo que yo sí te quiero enseñar, porque no soy tan chismosa a ti y a toda la gente que está en la casa, es esto, mira. ¡Ay, qué fuerte! La foto de Geraldine Bazán tiene, a la tarde, cuando la vi por última vez, 43.700 likes. Y la de Irina, que tiene dos millones de seguidores menos que Geraldine, tiene 24.800 likes. Sin embargo, los comentarios están bien fuertes. O sea, que hay dos mujeres de luto por un perrito. Por un perrito, exacto. Porque las dos compartieron, pero originalmente el perrito llegó cachorro a la vida de Geraldine, Gabriel y las niñas cuando ella estaba embarazada. ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! Claro, justamente yo iba a comentar de eso, Alejandra, de que la gente habló, porque es que en verdad las mujeres nos encanta el chisme y yo soy fan de mandar indirectas en las redes sociales. ¡Ay, qué tóxica! Bueno, todos tenemos algo de tóxico y yo sí siento que esta vez Irina trató de darle por ahí meter sal en la herida, porque es que hay una línea que ella puso, siempre dije que era el amor de mi vida en perro. Eso es innecesario. Y puede que ella haya llamado a la mascota, porque también fue parte de su vida, pero ¿por qué publicarlo? ¡Qué le sabe! Es que mira, la Irina se quedó con el perro y con el dueño, con los dos, o sea, hay que sí. Pero qué poco golazón tiene la mascota que ha criado durante seis años. Oye, pero ¿para qué sacar la foto, la verdad? ¿O para qué sacarla? ¿Si ya va a ser la herida como parza? ¿Ve a echarle más? ¡A pegar territorio! ¡Marcando territorio! Es que no somos los únicos que piensan así. La gente le pone a Irina en el comentario lo mismo. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Yo casi, yo casi, no reflexiones tanto, mi querido Batman. Yo casi que puedo leerle la mente a mi querido Batman, que siempre está feliz. Mira, está diciendo, ¿cómo se está peleando? Cuando el amor, el amor de un perro es un amor incondicional. Miren a mi querido Batman. ¡Ay, te quiero ver a ti! Te quiero ver a ti si hay alguien besando a Batman. Mire, Batman, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Que mejor preguntemos a la Carlita que viene el huevo en la pausa, dice Batman. Oye, Batman tiene la misma reacción que yo cuando Lucho le hace así a la mesa. A ver. ¿Viste, no? Te cuento, mi Julián, exclusiva que echamos, fíjate, a la cantante de México, a la cantante de México que nos hizo una confesión que nos va a dejar con el oro cuadrado. ¿Pero cuál confesión? Dana Paola. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pues ahorita te lo puedo decir. Bueno, eso lo vamos a ver luego de la pausa. Esto es... ¡Siéntese, qué guay! Bueno, chicos, tranquilo, aquí estoy, llegué. ¡Hola, bombero! ¿Cómo estás? Quiero la foto. Olvidé la foto, vamos. ¿Qué le pasa al bombero hoy? Tranquilo, tranquilo, está todo bien. Desubicado, que se cree famoso. ¡Uepa, aquí estoy, Alex! ¿Qué? ¿Pero qué te pasa, bomberín? Los likes van a subir rápido. A ver, ¿cómo que los likes van a subir? ¿Qué te pasa? ¿Te crees más famoso con los muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué reacciones? Yo no olvidé de tú. Vamos a hacer videos para los reels de la ropa y todo. Lo mío. Sí, sí, para ayudar. Yo no necesito a ti para que me suban los seguidores. Doña Paola. ¿Dana Paola? ¿Haló? ¿Paola? Sí, mi amor, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Mi amor? Sí, cuando viene a Miami me llama y dice, sí, aclaramos todo. Sí. ¿Qué le pasa? Muchísimas felicidades por ese... ¡Ay, perdón! Por ese seguimiento de nuestra cría Katie Penn. Ay, gracias, la amo. Yo ya lloré muchísimo, ya lloré muchísimo. Fue increíble. ¿Qué representa para ti justamente? Muchas veces nosotros creemos que somos fans, pero... Yo creo que el ser artista, todos somos fans en la vida. Y yo para mí es mi ídola y fue la verdad un súper, súper sueño cumplido. Yo no paraba de llorar en el show, fue espectacular. Y yo creo que como artista uno también tiene que cumplir sus sueños, ¿no? De conocer a sus ídolos y conforme uno también va creciendo en... Claro, mi amor. Sí. Te amo desde este patito. Debió haber puesto mi primer concierto. ¿En serio? Mira, ¿ves? Estas cosas me llenan, sí. Gracias. Oye, pero ¿qué representa para ti? ¿En algún momento tú te ves justamente teniendo esta residencia en Las Vegas? Como la han hecho... Claro, yo creo que ayer decía que quería algo súper lindo. Que decía, es que yo jamás me imaginé que pudiera yo llegar hasta acá, ¿no? Y que la vida y el universo y Dios te ponen los lugares correctos. Y claro que lo imagino, yo siempre sueño en grande y de hecho ella me ha inspirado siempre mucho para seguir en esto, en la industria, seguir creyendo en mí. Y creo que desde hace 15 años que sigo a Katy Perry es como bien loco. Digo, es una sensación muy bonita ver también a tu ídolo cumplir sueños, ¿no? Entonces, yo lo agradezco mucho de recíproco y ahí también a mí me hace seguir luchando por mi carrera. Bueno, por mi carrera, para que vean que los famosos también somos fans. Yo, por ejemplo, veo a Messi y es que me vuelvo loco. Es loco, loco, me da algo. Pero tú sabes qué, ese gesto a mí me encanta porque demuestra la misma humanidad que tienen las personas, las celebridades, que uno cree que ya tocaron el cielo con las manos cuando ya son famosos. Y resulta que hemos visto a personalidad, es uno de los momentos que más me gusta a mí recordar, es precisamente en Despierta América, ese show que hiciste parte de tantos años, Fernando, donde invitaron una vez a Jennifer López y resulta que ella nunca había revelado que era fanática del grupo Menudo. Ella hizo colas y filas y filas para ver el grupo Menudo cuando era una jovencita, cuando era adolescente y cuando conoció a Johnny Lozada, que en ese momento hacía parte de Despierta América, literalmente se estaba moviendo como una fanática más. Se olvidó que era Jennifer López, la diva del Bronx, para ser la fanática de Menudo y que estaba viendo a Johnny Lozada enfrente y me encantó ver esa reacción. Se olvidó que estaba promocionando una película y todo, ¿no? Sí, 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 como Jennifer López. Oye, yo también conocí a Katy Perry también el otro día, una vez estábamos cubriendo unos premios MTV y venía justo en el avión cuando apenas estaba comenzando con la canción de I Kiss a Girl and I Like It. Y muy linda persona, muy amorosa, como la vista Adana Paola también la trató hermosamente. Y cada vez que yo hago una entrevista, si el tiempo lo permite, le pregunto a los artistas, ¿tú a quién admiras? ¿No? Y te puedes llevar unas sorpresas maravillosas, fíjate. Ahora que estaba con el Chapo de Sinaloa, me dijo que admiraba al bajista de Los Bukis porque él quería ser bajista y terminó siendo vocalista. Y los chicos de Eslabón Armado, que por cierto, ahorita andan en primer lugar con la rola de Ella Baila Sola con Peso Pluma, yo les pregunté a los niños, ¿a ustedes a quién admiren? Pensando que me iban a decir cualquier artista, Justin Bieber, qué sé yo, y me dicen, a Luis Miguel, pero los primeros discos. Y me empezaron a cantar todas las rolas. Alex, ¿entiendes? ¿O más qué dice Kerley, nuestra ejecutiva de los semanas? Imagínate, no conocer al artista que tú admires, sino casarte con esa actriz que tú admires. Es el caso de Sofía Vergara y John Manganiello. Resulta que yo veía siempre a Sofía en televisión cuando hacía esta serie Mother Family. Durante cuatro años le hizo una cacería a la mujer para ver cuándo quedara soltera. Cuando ella dijo, estoy soltera, no tengo novio, le pidió a unos amigos que lo llevaran a una grabación en New Orleans, donde estaba Sofía, y la invitó a salir. Y la historia, ustedes ya la conocen, tienen años de casados, se aman. Él era admirador de Sofía Vergara. ¡Qué lindo! ¡Ay, amigo! Ojalá que a mí se me cumpliera ese sueño. Es que siempre me he visto conocer a la persona que uno admira, ¿no? Y más cuando están chulísimos, amiga, a mí se me dio la oportunidad de conocer a dos personas. John Travolta, Amor de mi vida, primera película que vi que fue Vaselina. Me sabía, me sé todas las coreografías. Y la segunda, amigos, yo conocí a Jamie Doren, de 50, Sombras de Grey, y te juro que me templaban los pies. Y yo decía, Catalina, seriedad, ¿en dónde quedó la carrera? Pero es que es lo que hace Dios cuando está de buen humor. ¡Qué hombre, tan guapo! Aparte que me puse nerviosa porque en la película, ustedes saben, señores, que él sale como Dios lo trajo al mundo. Ah, por razón. Pero esto no puede pasar tampoco, Julián. ¿Por qué? Tampoco puede pasar que una periodista de repente vaya y se haga fanática de la persona que va a entrar. No, tú no eres fan de ninguno. Hay que saber comportarse. Fíjense que para mí estrellas hay uno, que es Luis Miguel. Y toda mi vida soñé encontrarme con Luis Miguel. ¿Y cuándo me lo fui a encontrar? En un baño de Las Vegas. Ahí estaba yo bajándome la cremallera y al lado el sol de México. ¿Y no le hice la mano? No, pero me puse a grabarlo. Digo, bueno, pero si acaso... Me dijo, mucho gusto. ¿Lo grabaste en el baño? Claro, saliendo, saliendo del baño. Fere, ¿y tú? ¿A quién tú tuviste, Fere? Buenísimo. Yo siempre admiré a Juan Gabriel porque yo vi su primer show en vivo y quedé consternado. Vi un segundo show y en el tercer show, bueno, yo ya decía, yo es mi ídolo de toda la vida. Y de pronto en el año 2000, que don Francisco hizo el programa del año 2000 que entraba, yo fui co-host junto con él y de pronto entro al estudio, al ensayo y dice el de audio, ahorita viene el maestro Juan Gabriel y le digo al de audio, ¿sabes que yo nunca en la vida le he dicho a un artista tú eres mi ídolo? Y ahorita se lo voy a decir a Juan Gabriel. ¿A qué hora se hace la prueba? Ahí viene y volteó y ahí viene Juan Gabriel. Y le dijiste. Y yo ya sabes, así siento, ¿sí? Me ve, hace así y me acerco y me dice él a mí, tú eres mi ídolo. ¡No! Eso, mira, eso va a pasar cuando Messi me conozca a mí. ¡No! Vamos a ir con María Paula, pero quiero ver primero a Vanessa, que también debe tener algún fan. Yo la verdad, yo moría por conocer a Chabelo desde niña. Yo todos los domingos, lo primero que yo veía en la televisión era en Familia con Chabelo. Y era como una emoción muy grande. Cuando yo llegué a Televisa, que estudié en el CEA, pues iba yo por el pasillo de Televisa, yo lo vi y yo quería decirle algo y me quedé muda, paralizada. Pero años después me invitaron a participar en Familia con Chabelo, VIP, y ahí lo pude conocer y participar en la catafixia y todo y fue un sueño hecho realidad. Seguramente, seguramente mi querida Vane, él te vio en las revistas, entonces ya era una cuestión también de que era ídolo tuyo. Cuéntame, Paula, ¿qué tenemos en redes? Porque también hay muchos famosos que han visto a sus famosos. Juli, y vas a quedar en shock con esta imagen que encontré en las redes sociales porque mira, ¿quién crees que es el fan, Julia Roberts o Messi? ¿Messi? Bueno, pues esta imagen fue tomada en el 2017 y Julia Roberts fue la que quiso tomársela porque él fue el campeón en un clásico en ese momento. Por ejemplo, Messi, ¿de quién será fan Messi, no? De Julián, de Julián. ¿Qué más tienes? También Cristiano aprovechó a tomarse con Julia Roberts en ese día y también sabemos que Karol G siempre ha sido una fan de RBD y este momento fue icónico porque Ana ahí volvió después de 11 años de estar retirada de los escenarios a cantar con Karol G, que siempre fue su fan. Ella también fue muy afortunada porque en octubre del 2022 dijo que amaba a Rihanna, que ha sido la inspiración de su vida y tan solo cuatro meses después la conoció en un día muy importante como fue el chupo. ¿Y a ti a quién te gustaría conocer? A mí me encantaría conocer a Maluma. A Maluma. Yo voy a encargar de que tú lo conozcas. Y tú me buscas a Messi, ¿va? Vale, dale. Bueno, Lucho, cuéntame, ¿qué tenemos luego de la pausa? Corto y conciso. Corto y conciso. Mira, se nos adelantó en el camino Julián Figueroa, el hijo de nuestra querida Maribel Guardia. Y vamos a recordar aquí los mejores momentos, pero también esos momentos que nos van a poner a pensar que la vida se nos va a ir un ratito. Hay que disfrutar a nuestros seres queridos. Así es. Vamos a una pausa y ya regresamos. Maluma, dice, por favor, Maluma. Claro, Maluma, baby. A todos nos sorprendió esta madrugada la muerte de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. Y hace tan solo unas horas el cuerpo del cantante fue incinerado y despedido en la más absoluta intimidad. Conmoción absoluta en el mundo del espectáculo, la noticia sentó como una bomba a los amigos de la familia que acudieron hasta la casa de Maribel Guardia para acompañar a la actriz. Poco después, nuestro reportero llegó a la funeraria donde fue trasladado el cuerpo para su cremación. Se revisó ahorita el cuerpo. Así es, no hay lesiones, no hay violencia, es muerte natural. El forense confirmó que se trataba de una muerte natural a pesar de las muchas especulaciones. ¿No traen ningún tipo de golpes? Nada, nada, les van a hacer un comunicado de prensa. Ok. ¿Usted ya tuvo oportunidad de hablar con Maribel? Les van a hacer un comunicado. La confirmación oficial llegó en forma de comunicado que la misma Maribel Guardia hizo llegar a través de sus redes sociales. Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo, Julián Figueroa. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto. Mientras yo estaba en el teatro, ruego comprensión por el profundo dolor que estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerzas para hacerlo todavía. Con profundo dolor, Maribel despidió así al niño de sus ojos. Joan Sebastián y Maribel Guardia se casaron en 1992. El matrimonio duró cuatro años y fruto de la relación nació Julián. Estas son las últimas imágenes que compartió en su Instagram Julián. Es muy fácil juzgar la locura sin ver el espejo que hay en el abismo. Si lo observas verás un demonio que esconde una rosa. El joven se casó en 2017 con su esposa Imelda Garza y tuvieron un hijo. La relación de Julián con sus hermanos no era la mejor tal y como reconoció el joven en su última entrevista a este programa. Por mi parte me gustaría tener una relación buena con todos mis hermanos sin duda alguna y yo creo que se va a lograr en algún momento. Será en privado hablando yo con ella, no por medio de los medios. Cosas del destino, la noche antes a que falleciera Julián, su hermano José Manuel Figueroa celebraba un homenaje a su padre, el gran Joan Sebastián. Allí le preguntamos a José Manuel por la relación que mantenía con Julián. Lo más importante es que la familia inmediata de Joan Sebastián, refiriéndome a los herederos, con ellos vamos bien, se va avanzando, se va creciendo, vamos aprendiendo. Ellos saben que si me marcan yo estoy disponible al 100%, entonces no pasa nada. Y todo esto completamente ajenos a lo que estaba a punto de suceder a solo unos kilómetros de allí. Descanse en paz, Julián Figueroa. Bueno Julián, pues parece que se confirma que tengo el informe forense y parece que falleció a pesar de todo lo que están diciendo por un infarto agudo al miocardio. Según lo que me cuentan desde Ciudad de México, él se encontraba en su habitación escuchando música del gran Joan Sebastián de su padre cuando sufrió este infarto y enseguida fue al parecer la señora que tienen allí trabajando en la casa quien le descubrió muerto. Fíjense, y esto es una ultimísima hora, hace tan solo unas horas se pensaba, bueno, un grupo de 12 personas en privado pensaban acudir hasta el sanatorio, entre ellos Maribel Guardia, para recibir las cenizas de Julián Figueroa. Finalmente esto no ha ocurrido. Me dicen que Maribel Guardia está completamente destruida, que no quería exponerse a la prensa, que ha preferido quedarse en su casa. Marco Chacón, que llegó al aeropuerto, se dirigió directamente a la casa de Maribel Guardia. Dicen que han llegado a un pacto para que sea el propio Marco quien vaya hasta el sanatorio para quien recoja las cenizas y se la lleve directamente a su madre, Maribel Guardia. Y ahora hay un montón, una cantidad de famosos que en estos momentos están tratando de llegar a ver a Maribel en un estado en el que ella me imagino que tiene que estar completamente destrozada y le están diciendo a través del teléfono a todos estos famosos, por favor, Maribel no va a recibir a nadie. Se ha acercado por allí Almacero, Yadira Carrello, Germán Ortega, Lorena Herrera y a ninguno están recibiendo Maribel Guardia. Las únicas personas que ha recibido Lucho son José Manuel Figueroa, que ha llegado hasta allí con su pareja, también Federico Figueroa Jr. Y su tía Rosa, la gente más cercana. Una hora inmediata, pero te digo una cosa, mientras me estás contando todo eso, yo creo que todo el medio artístico en general, el medio periodístico en general está absolutamente solidario con el dolor de Maribel Guardia, porque es una persona cotidiana para todos nosotros. Maribel Guardia, nunca ha habido un no para dar una entrevista a los medios de comunicación y yo creo que el gremio artístico y el gremio periodístico está tan solidario con ella y que hacía yo el análisis, qué dinastía tan marcada por la tragedia, los hijos de Joan Sebastián. Estamos viendo que cuando el poeta del pueblo muere en 2015 por el cáncer, ya había sufrido el terrible dolor de que su hijo, Trigo Figueroa, a la misma edad de Julián, 27 años, murió en el año 2006 por acción de la delincuencia y cuatro años después, Juan Sebastián murió también de la misma forma y ahora que viene a ocurrir esto con el menor de sus hijos, varones, me parece que es dolorosísimo y de verdad nos impacta a todos nosotros, Carlita. No, y terrible porque, a ver, era una familia tan unida siempre, Maribel, así como era la dama del buen decir también cuando le hacíamos entrevistas, ella le inculcó lo mismo a su hijo y siempre que, oye, que está tu hermano diciendo esto, está diciendo lo otro y él siempre tranquilo, sereno, siempre tratando como de unir a la familia, un chavo súper joven, 27 años, se va a formar parte con esta muerte del Club de los 27, como Janis Joplin, como el vocalista de The Doors, que fallecieron con mucho éxito, muy jóvenes. Comentaba también José Manuel en esta entrevista que le hicimos aquí en Siéntese Quien Pueda, que él tenía más de 20 años esperando la muerte de su padre porque él tuvo cáncer muchísimos años, pero cuando la muerte llega así de repentina es muy duro entenderla, inclusive Inelda, su esposa, posteó ayer unas cosas, como ni canta porque la vida es corta, imagínate. Carlita, tenemos mucho que hablar de este tema, es un tema que nos ha tocado a todos, vamos a una pausa y al regresar seguiremos hablando de esto, ya regresamos. Seguimos aquí en Siéntese Quien Pueda hablando de lo que ha sido sin duda la noticia del fallecimiento del gran Julián Figueroa, así nos hablaba hace apenas unos meses de él, su madre, Maribel Guardia. Julián habla por su trabajo, ahorita está en una telenovela, ahora fuimos a cantar a Atlanta, le fue increíble, estaba a reventar, nos hicieron también un homenaje a varios artistas en Carolina del Norte, también tuvo mucho éxito su presentación, me quedo con su trabajo y con el padre que es. Julián le va muy bien en la telenovela, es un éxito, tiene el protagonista juvenil, está cantando, está manejando trailers y está muy bien. Julián sigue tomando sus clases también en la universidad o ya nada más se va a abocar a la actuación. Tuvo que hacer un break en la universidad para hacer la telenovela, pero quiere terminar su carrera de psicología. Oye, ¿y con el canto también va a continuar? En la novela canta. Definitivamente el dolor que está sintiendo Maribel Guardia es inevitable, no sé si todos ustedes lo sienten, yo creo que todos estamos igual. En shock, yo tuve la fortuna de conocer a Julián hace muchos años, muchos, muchos años, y era un chavito como cualquiera de nosotros con sueños e ilusiones y no me imagino, no me imagino el dolor tan inexplicable que puede sentir Maribel. Tú lo estabas comentando ahorita hace rato, Fernando. Sí. ¿Cuando pierdes a un hijo? Sí, no, bueno, eso es algo fuera de ser. Inclusive hay un como dicho que dice, dice, cuando tú pierdes a tus padres te conviertes en huérfano, si pierdes a tu esposa te conviertes en viudo. Pero si pierdes un hijo, eso no tiene nombre. Y yo afortunadamente, bueno, yo he perdido familiares, pero no tan cercanos, y creo que en mi vida nunca he perdido a alguien tan cercano, así que me conmueve muchísimo la tristeza que está sintiendo Maribel en este momento. Sabes que un abrazo enorme para Maribel, para la mujer de él, para Imelda. Imetuñón, sí. Que queda con el corazón destrozado, acabo de postear hace un par de horas también, que queda con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices. No me puedo ni siquiera llegar a imaginar el dolor de la madre, de Maribel. No existe una palabra que pueda definir la pérdida de un hijo, y sin conocerla, sin siquiera ser cercana a ella, solo como una espectadora del extraordinario trabajo que ha hecho como artista, me duele tanto lo que está sucediendo en este momento, que Dios los guarde, los proteja y les alivie el alma. Y les dé la fortaleza que necesitan para enfrentar una situación tan dura. Yo sí tuve la oportunidad, la dicha de conocer a Maribel Guardia y compartir con ella, y hablábamos siempre de dos cosas, consejos de belleza y su hijo, porque esa mujer vivía por su hijo. Una de las cosas que en verdad me hizo llorar esta madrugada fue el último mensaje que publicó Julián Cito en sus redes sociales, justamente por el aniversario del que hubiese sido el cumpleaños de su padre este 8 de abril. Y en los comentarios que varios famosos comentaron a su post, que fue muy, muy sincero, él respondió y habló de lo importante es reconocer un dolor y de cómo extrañaba tanto a su padre, y bueno, hoy están en el cielo abrazándose. Y fue un padre maravilloso, fruto de su relación con Imelda, en el 2017 nació José Julián, siempre lo veíamos en las redes sociales muy pegado con su hijo, él decía que era el sol de sus días, así el día que estuviese gris, su hijo alegraba su vida, que fue un niño que llegó a su vida para hacerlo un hombre mucho más maduro, un hombre que supiera enfrentar las críticas y la vida, era un padre que lo amaba, estaba 24-7 para su hijo, un niño de 5 años que le dio, bueno, en los últimos años de su vida, tantas alegrías. Y yo quiero recordar también que en el año 2016, justo antes de que él anunciara su matrimonio con Imelda Tuñón, y la llegada de José Julián, él me invitó a su rancho en Cuernavaca, en Morelos, y cada uno de los pasos que daba en ese rancho, mostrándome los caballos, mostrándome los lugares donde practicaba para el jarepeo, tenía una palabra para recordar a su papá, yo siento que él nunca pudo superar la muerte del gran Joan Sebastián, esto es algo que se va a quedar en su corazón. ¿Saben por qué también de alguna manera nos impacta? Porque yo creo que Maribel, de alguna manera, tiene que ser de las personas más queridas del medio. Es cotidiano para todos nosotros. Es impresionante el amor que le tiene, el público, la prensa, o sea, es una persona que siempre... Se le ha dado. Y yo creo que nos quedamos con, saber en su momento, despedirse de las personas con un buen beso, con un buen abrazo. A mí todos los días Valeria me dice, oye, dame un besito, porque ya se me voy corriendo de la casa, así que no dejemos de abrazar, de decir adiós, y de dar un beso a otras personas, que queremos que puede ser el último beso. Vamos a una pausa. Amén. Y ya regresamos. Así nos vamos a abrazar. Bueno, y cada semana los panelistas castigados presentan sus reportajes especiales para ser evaluados por el jurado. Es algo que se ha convertido para muchos en lo más desafiante del reality. Vean. Antes la preocupación era que al salir castigado teníamos que buscar un reportaje especial. Ahora la preocupación es pararse frente a los jueces a escuchar todas las críticas de ellos. Queremos solicitaros porque realmente por fin estamos viendo la evolución vuestra en lo que es la producción en sí, porque nosotros valoramos diferentes factores de las producciones. Sé que es muy difícil para ellos ponerse enfrente de un jurado. Si es bien pesado vivirlo, recibir las críticas con estoicismo, yo creo que es de los ejercicios más grandes que he tenido que hacer. Las cosas cambiaron. Ahora ya no pueden entrevistar a cualquier amigo. Ahora hay que hacer el trabajo de un verdadero periodista. Yo sí veo el primer reportaje que hice hace cinco meses, al que acabo de presentar hoy. Son reportajes totalmente diferentes y eso representa el crecimiento que uno tiene como persona y como profesional. Quien recupera la silla, desciéndose quien pueda, es Lucho. Definitivamente la calidad, la sensatez y el profesionalismo se manifestó y quedó impuesto en estos reportajes. Pero hubo un debate entre los tres jueces que no fue fácil y bueno, eso es lo que salió. Me siento triste, pero creo que es parte de la carrera y parte del emprendizaje. Respeto la decisión del jurado, porque esto es un reality y de eso es el programa. Pero logre lo que yo quise, ser la voz de tantas madres que no se han escuchado o que tienen tanta desinformación de una condición de estos niños. Mujeres que han tenido que dejar sus trabajos, inclusive mujeres que han perdido hasta su matrimonio por dedicarse a estos hijos, a estos niños. Y mientras yo tenga una ventanita, quiero ser la voz y el espacio para muchas personas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío! La víctima del pueblo. ¡Dios mío! Pero bueno, llegó la hora de presentar el reto de esta semana. Atención, muchachos. Lápiz y papel. A ver. Ustedes, pendiente, mi Fer, que usted tiene que ver con esto, ustedes tienen que hacer una, escuchen bien, una mini biografía de una celebridad donde veamos los obstáculos, los sacrificios y logros de ese famoso. Aquí, escuchen bien, la capacidad, Fernando, de síntesis, de creatividad y el personaje que seleccione será importante para que usted, nuestro invitado, pueda determinar quién será el inmune, quién será el salvado de esta semana. A mí no me pregunten, porque yo no tengo tiempo de andar contando. Pero usted tiene que ver. Véjese para acá, muchachos, que hasta aquí no trajo el barco. Véjese, mi Fer, que se acabó ya, ya llegamos. Hasta aquí no trajo el barco. Gracias por acompañarnos, Fer, te esperamos aquí mañana. Gracias por estar con nosotros. Mañana estaré aquí. Esto es Siente lo que pueda y lo dejamos con... ¡El Amor de los Jóvenes!